A fortalecer el DIF, tenemos buena coordinación con los estados, con los DIF estatales, ahí no creo que se requiera con urgencia la federalización. Además, tenemos que ser muy realistas, faltan muchas cosas, porque la verdad era mucho el atraso, se abandonó el gobierno y no sólo eso, se destruyó el gobierno, me refiero el gobierno para servir al pueblo, el gobierno como comité al servicio de los saqueadores funcionó muy bien, pero el gobierno para servir al pueblo se destruyó. Entonces, vamos a federalizar los sistemas de salud, en eso sí, y estamos también avanzando mucho en lo educativo, pero tenemos que definir bien nuestras prioridades para no dejar las cosas incompletas, inconclusas. Entonces, ya vendrán otros que van a seguir llevando a cabo cambios en lo administrativo. Acerca de lo que comentas de estos lamentables hechos de niños aquí en la Ciudad de México, ya está informando el gobierno de la ciudad, pero seguramente hoy va a informar o mañana la jefa de gobierno que constantemente está rindiendo cuentas, eso es lo que puedo comentar. Y ya muy rápidamente.